¡Hey! Buenas a todos, soy Levosuita y aquí está en la parte número 4 de año. Bueno, vamos a sacar la partida. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta parte. Si no recuerdo mal, necesito tener un nivel 2 de mi poblado. Voy a mirarlo ahora. Veamos. 50 ciudadanos. Sí, conseguí 50, claramente. Nada en especial. Y proporcionas a tus colonos los edificios públicos y productos necesarios para subir de nivel. Y esto convierte en Ciudad Mercantil, que necesito 400 personas. Voy a mirar cuánto tengo yo en esta isla. Vale. 232. Vamos a quitar el zoom. Y veamos, estamos en el capítulo 4, por cierto. Si necesitamos ir a buscar, creo que nos lo dijo ya, una flor blanca. O quizás me esté adelantando y solo tenemos que hablar con ella. Me está diciendo de que tengo que producir hierro. Quiero mirar qué me han puesto por aquí. Completa un logro. 30 zonas de hierro o buscar 5 tesoros. Vale, prefiero las zonas de hierro. Ahora no quiero moverme. Veamos. Necesito llegar hasta ahí. Voy a hacer un camino. Voy a poner esto por aquí. Esto aquí. Y este por aquí. Vamos a construir lo que sería ya la cantera de hierro. Vamos a poner aquí. Este por aquí quita bastante dinero. Y lo otro. ¿No? Hay que producir hierro. Voy a poner aquí. Espero no llegar a números rojos con esto. Vale. Voy a mirar los impuestos un momento. Ahí no, estos son tributos. Vale, esto aquí. Y esto aquí. Aquí. ¿Y por qué tengo pioneros, tío? Vale. Aquí está. Tengo que construir una capilla aquí. Porque si no, no van a aumentar el nivel. Debo poner... Por aquí. Vale. Pues ya tenemos... Bueno, minas de hierro. Y que se vayan produciendo en el... En esto, en el fundidor de hierro. ¿Qué necesitan? Bueno, necesitan de todo. Lo que tengo que construir es, antes de que ocurra algo malo, es... La estación de bomberos. Lo voy a construir por aquí. Creo que aquí es el lugar perfecto. Ahora. Y esta es la que estoy que nos ofrece, de nuevo. O que yo sepa. Vale, a ver si podemos hacer hierro aquí. Esto también es mío. Ah, sí, que lo construí yo. Sí, sí. Vale, esto tiene que... No, también hay aquí. Para fabricar madera. Necesito construir... ¿Qué lo construí ahora? Ah, sí. El jardín de hierbas. Voy a poner esta zona que... Yo creo que tiene el mercado bastante cerca. Bueno, el mercado, el... Entonces, en el otro sitio que hay. Debe haber el mercado, ¿no? Pues aquí está el almacén principal. Vamos, yo creo que es este el almacén principal. Quizás me equivoco. Vamos a dejarla así. Sí, sí, el almacén principal es este. Y aquí está... Ah, el mercado. Vale. Bien. Este no ha aumentado. Voy a mirar a ver si puedo... Aumentar un poco más. Ah, no se puede. Ahí. Tengo que empezar a construir... El colegio de monjas y... Y el hostal. Voy a ver si producen esto. Un poco de hierba. Ah, pues yo creo que con un 75%... Podrían ser capaces de producir... Hierba. Pues sí. Quizás va más lento, pero... Producen hierba. No sé si le llegan. No, no le llegan. Pero voy a tener que construir aquí... Otras cosas. También necesito aumentar. Así que voy a ir haciendo un poco de casas por aquí. Vale. Esta sí. ¿Te llega? Sí, te debe llegar, ¿no? Sí. Y esta no te llega. Pues perfecto. Solo le falta el caminito. Pues es por si quiero... Poner después algo por aquí. Algún edificio grande. Este espacio está reservado. Desistir a acercar de todo esto. Voy a mirar cuántos tengo ya. Aumentando. Necesito 400. Yo... Iría por tesoros ya. 5 tesoros es igual a un logro. Así que voy para allá. Los tengo que comprar. Aquí. Venga, estoy ahí mismo. Me la juego. Yo me doy donde está que yo voy a poner. No veo piratas por ahora por mi zona. Eso es algo bueno. Se puede... Vale, esto es lo máximo que se puede alejar, ¿no? Lo que estoy viendo es que no puedo producir... Piedra. Así que voy a inventarle algo por ahí. Vale, lo tenemos aquí. No, ahí te piras otra vez aquí. Sí, aquí que está cerca. Ahí. Si huele ese tesoro, pues creo que no va a ser para ti este tesoro. Mira, 12 de cañado. No va a venir bien. Vamos a por más. Ya que estamos... Venga. Venga. El mapa destrozado. Vale, cuesta 60. Lo que pasa es que a veces lo que menos cuesta quizás son los que tienen más... Más peso. O sea... Son los que más te sorprende, los que menos cuesta. O que quizás te gastas 900 en un mapa del tesoro para que después solo tenga cañamo. Y después me gasto 60 de oro para que tenga 4000 de oro dentro, ¿sabes? O sea que... Que cueste poco no quiere decir de que ya sea una mierda el tesoro. Vamos otra vez aquí. Vamos, voy para allá. La verdad es que lo tengo bastante cerca. Y los piratos no los veo yo por aquí. Así que no tengo peligro por ahora. Veamos quién nos trae. Por 60, ¿eh? Mira, fíjate. Me gasto 60 y tiene 1100 monedas de oro. Para que veáis, ¿eh? Vamos a pillar el otro. El de 70. Mapa sin valor. Ya lo veremos. Vamos a por el tesoro. Ahí. A ver si desbloqueamos el oro para una carta... Marina. ¿Dónde está? Aquí. Oriente ahora te conoce como rey de los recursos. Se te ha dado acceso a los archivos cartográficos de Oriente. Toca el botón para elegir una carta madre. Y desbloqueaba el logro. Ah, esto debe ser. Una tentación a las de hierro. O sea, me deja uno de estos, ¿no? Pues voy a por... Este. Aquí hay especias. Lo que pasa es que es muy bajo. Pero quizás me lo cojo para ropa y para... Hostia, chaval. Qué mal. Qué mal. Eh, tío. Está esperando, ¿eh? No, si te parece. Vale, la estoy cagando. Venga, eso, vete. Ahí no me sigas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Desvíate, desvíate. No. Me lo han robado. Me lo han robado. Iba a mirar, a ver. Los objetivos. Me quiero hacer con esa isla solo para producir cosas. Voy a ir aquí. Espero que no se metan por el medio. No sé por qué, pero el bebé con todas las intenciones de ir a derribar mi barco. Tía, 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 tía. Ya la ves aquí. ¿Qué pasa aquí? Vale, no la dejes en paz. Pues nada. Me quiero hacer con esta isla solo para producción. Y esto ahora quiero para ver si llego ya a Ciudad Mercantil, de nivel 2. ¿Os llega ya? Sí, mira, ya os llega a hierba. Voy a empezar a construir más cosas. Voy a ir avanzando y a ver si puedo finalizar este capítulo en este gameplay. No creo que llegue a una hora porque sé que a veces se va a hacer pesado. Vale, ¿qué ha pasado? Ahora nos hemos hecho con la marca. Así que le haré de Joaquín Azuma unos 45 minutos. Le restaré más de 15 minutos lo que empeáis. Creo que ya es bastante. Vale, esto lo quiero construir en un sitio. Me gustaría construirlo. Quiero ver el espacio que va a ocupar un momento. Esto ocupa... Dos casas, ¿no? Diría yo. Vale. Siempre hago lo mismo. Veamos. Pero siempre las acabo poniendo. Eso es lo bueno. Dime, ¿qué hace falta? ¿Quieres decir lo que no tengo? Piedra. Si es por piedra yo compro, vamos. Tengo aquí el mercado para comprar piedra. Si es eso, pues sí. Va, voy a comprar un poco de piedra. Aquí. Aquí. Quiero un poco de piedra, va. Ahí. Ya está. Ahora sin problemas. Vamos a construir esto. Eso es suficiente, ¿verdad? Vale, ya le van a casa. Bueno, dos. Uno la voy a poner aquí. Que le llega de todo, por cierto. Y otra... Es que prefiero ver cuánto me va a ocupar el otro edificio. Vamos, se lo está. Venga, chaval. Te quedas corto, ¿eh? Madre mía. Vale, ya sé dónde los voy a poner. Sí, sí. Voy a eliminar esto también. Tres casas, ¿eh? Recordad. Entonces, voy a poner aquí... Y lo está. Ir a pagar, anda. Ahí va. Con toda su velocidad. Y voy a construir las tres casas. Una aquí. Otra aquí. A ver, aquí está arriba. ¿Cuándo lo viene? Mira, pues aquí. Dos. Y esta de aquí. Claro, ahora no sé si os llegará... Todas las necesidades. Vale, a esta sí. Y a esta también. A eso seguramente te llega. Y de eso también os llega a todos, ¿no? Perfecto. Y a ti también. Pues tendríamos que estar ya por el... Tenían que ser ciudadanos. Y creo que hay suficiente como para conseguir el objetivo de los 50 ciudadanos. Veamos la otra isla que hace ya bastante rato que está conquistada. Esta la voy a dedicar a la construcción. A la producción solamente. No quiero construir nada de viviendas por aquí. Voy a hacer algo así. Y que se me dé por aquí. Pues nada, vamos a empezar. Esto aquí. Me quedas en piedra. Por cierto, la piedra... ¿Cómo la voy a producir yo? Ah, sí tengo que cantar de piedra, tío. A ver. Y tanto. Y yo aquí, ¿sabes, comprando? Venga, va. Vamos a hacer esto por aquí. Ahí. Tengo que ir a cantar de piedra al principio y no me da cuenta. ¿Qué pasa? Aquí no hay suficiente espacio para este edificio. What? Veamos, veamos, eh. Ah, que yo quería ver esto. No de lo otro. Otro aquí, otro aquí. Y ahí está. Les falta ropa. Que por cierto... Y he puesto que se vayan produciendo aquí ya la ropa. Veamos. Veamos. Apagar más. Ahí. Voy a ver cómo llevo el tema de los logros. Me falta lo de los tesoros aún. Voy a ir por tesoros. Por cierto, quizá hay que darse los piratas, pero bueno. Me ha soplado de una manera muy grande. No tengo astillero, ¿verdad? Va, pues no sé si muerde. Es que el astillero consume bastante, ¿eh? De mantenimiento. Por cierto, ¿cómo va esto? Me quedan 100. Ay, 100, 100, 100. Pues sí que me tengo que extender. La verdad es que sí hay bastante gasto, ¿eh? A ver qué lo pienso. Venga, va. Voy a construir aquí casas también. Aquí, aquí. Aquí. Vale. Principalmente así tendría que haber suficiente. Vamos a hacer un doble camino por aquí. Vale. ¡Ey! La capilla también. Aquí les llega a todos. Madre mía, cuántas capillas tengo ya aquí, ¿eh? Y ya van creciendo. La piedra. Ya tengo piedra, ¿eh? Necesito producir ya ropa. Pero si no, no van a aumentar a ciudadanos. Y eso es uno de mis objetivos más importantes. Voy a crear más. Aquí. Y de lo otro. Pues si no, por mucho que coja. Si no producen, pues... Que si no hay fábrica, no voy a producir. Por mucho que tengan más cenagos ahí de caña. Vale, ya está. Perfecto. No hay más. ¿Cómo vais? Si es que usted me va a construir también a vosotros. No sé por qué, pero aquí me voy a construir un astillero. Por la otra parte. Sé que me va a bajar el equilibrio. Pero creo que en cuanto se construya el barco, pues va a volver a números positivos. Ah, porque tampoco me voy a quitar tanto. Solo 20. Venga, tengo que comunicarlo. Muy esencial siempre, comunicar todo. Siempre lo digo. Ahí. Y a producir el barco. Esto. Guau, chaval. ¿Qué te pasa ahora? Enrecado. Uf, vale. Mientras que no lleve números negativos, me la soplo mucho. Quiero ir a por tesoros. Así me forro un poquito y consigo el otro logro. Que al final no había conseguido el logro de los tesoros. Me había puesto en ello, pero no lo he finalizado. Y me gustaría ver igual la otra isla. A ver si estoy negativo. Y es porque se está produciendo el barco, ¿sabes? Veamos, ¿qué me han dicho? Sí, esto es lo único que me queda. 400. A ver si se me quitan los números negativos. No, no, tecnología. A ver. Tecnología, aquí. Esta. No me ha dejado. Ah, ciudad mercantil. Ah, ahora. Pues sí. Hemos cerrado un acuerdo comercial. Ahora puedo comerciar con la gente de oriente, ¿no? Supongo. Ya está. Hemos acabado esta parte. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale, veamos qué nos toca hacer ahora. Bienvenido a ti, Sr. William. Tu reputación hermosa. Estoy seguro de que es muy exagerado. Quiero ser un hombre. Un hombre como un hombre como un hombre, es una verdadera belleza. Y yo creo que ya se donde está. Sí, que todo era la razón por la bomba de agua. O sea, nos dijimos que tu familia tiene esta tecnología. Lo hacemos. De verdad. ¿Puedo ser esta tecnología adquirida? Solo con la aprobación de mi padre. ¿Cómo se obtiene la aprobación de tu padre? ¿Veis? ¿Veis? Primero tengo que conseguir el suyo y después... Me dejará ir a la isla del Sultan. Vamos a ver donde está el Sultan. Este es el hirio blanco. Esa es la flor que tengo que buscar. Esa es su isla, ¿no? Aquí está la isla. No sé qué edificios son esos. Creo que están bastante avanzados. Bueno, que nuestro objetivo es... Buscar el hirio blanco. Para ello necesitamos más logros. Sí, yo puedo conseguir el logro de los tesoros. Convence a dos especialistas. ¿Tengo seis logros ahora? Diez mil monedas de oro. Seiscientos habitantes. Cinco tesoros. Este es el que voy a dar ahora ya. Tienes que tener tres islas con al menos el nivel uno de Ciudad Puerto Morítico. Ya conseguiré también. El rey de los recursos. Tengo ya plata, ¿sabes? Veamos. Vamos a ver qué vamos. Sigo con mis islas, por suerte. Y quería ir por un tesoro. ¿Qué os pasa? Ah, debe ser para poca producción, ¿no? Ya os llegará, hombre. Veamos, necesito... Comprar un tesoro. Este. Vamos a por ahí. Hostia, mirad los. Madre mía. Por ahora no quieren más necesidades. Pero flipa, ¿eh? Ya son de piedra y todo. Ah, por eso tengo tan poca, porque cada... Ya os lo dije, cada una casa que aumenta el nivel se lleva uno de piedra. Porque veis que está hecho de piedra. Y los caminos han mejorado. Creo que ahora irán más rápidos. Hostia. Hostia, he de haber entrado el barco pirata. Esto me huele un poco mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Justo ahí? Aquí. Hostia. Lleva... Por la encima. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. Que no me fío ya. ¿Qué dices? ¿Tengo que ir hasta ahí? Ahí. ¿Y ves volando? Porque machos te están siguiendo aquí ya. Ah, las especies son esenciales si queremos aumentar a patricios. Lo que pasa es que la isla que he conquistado yo, como que tiene un 25% y no... Como que no se va a producir. La isla del Lidio Blanco tendría que estar en esta de aquí. Si no recuerdo mal. No, 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 no. Eh, tío. Ya, ¿por qué me dices ahí? O me dices una o me dices otra. Pero el atloss no. Oye, ¿por qué no me llevas a mi isla? Ah, vale, ha llegado. Madre mía, se ha salvado de poco. Mira, mira, mira cuántos barcos, chaval. Venga, píralos por ahí, hombre. Vale, ya que he podido aumentar mis ingresos. Voy a mirar qué tal los impuestos aquí. Oh, bajísimos. Venga, hombre, pagar más. ¿Y quiénes son? ¿Por qué tengo 84 ciudadanos? Si los... Hay... 54... colonos. Tengo que mirarlo esto, eh. Ah, esto está aquí. Pues mira, os voy a aumentar de nivel ahora mismo. Mira, aquí tenéis esto. Y tenéis esto de aquí. Ahora. Y por si acaso, he construido esto. Que no me fío de nada. Ahora, esto por aquí. Y se acabó. Madre mía, qué isla, chaval. La tengo a tope, eh. Aunque puedo aprovechar bastante espacio por aquí aún. Voy a mirar. Ah, sí. Consigui la carta marina. Pues nada, voy a por más tesoros. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? Ah, vale, sí. La producción de especias. Pero paso por ahora. Necesito una isla que tenga al menos el 75% o el 100% de fertilidad de especias. Porque si nada, no va a servir para nada. Voy a mirar si puedo comprar algo. Esto. Mira, ahí tengo la isla cerca. Esto de aquí. ¿Te vas a encontrar con él? Puede ser, ¿no? Puede ser. Cómo no lo sabía, eh. Bueno. ¿Quién se encarga de producir el barco aquí? ¿Tú, no? Pues me vas a producir uno. Sé que me va a bajar, ¿ves? Pero en cuanto esté construido me va a volver a subir. Así que por ciento y pico no me la soplo mucho. Voy bastante bien ahora. En tanto de monedas, o sea de oro, y de equilibrio económico. Y ciudadanos, voy hacia dos mil ya. Estamos en el capítulo cuatro. Y son siete, que ya están mirando. Y son siete. Aunque hay muchas cosas que descubrir. Y hay muchas estructuras nuevas. Por ejemplo, el exterminador de ratas. La iglesia. El que se encarga de producir armas. Los soldados también. Porque no sé, no recuerdo bien qué pasa, pero alguien no hace clara la guerra. No sé quién es. Y es cuando empieza ya la producción de armas y soldados. Y creo que mi nivel de ciudad en ese momento era de patricios ya. Y creo que para el capítulo seis y siete del juego. Seremos ya, como se llamaba, aristócratas. Que es el máximo rango de... Joder, siempre igual. Están aquí, vienen muchos barcos por aquí. Si me van a tocar tanto los cojones. Mira, voy a construir aquí. Y que ven por culo. Oye, ya me estoy cansando de que me estén derribando los barcos cada dos por tres. ¿Dónde puedo construir yo esto? Aquí, ¿no? Mira, perfecto. Ahora. Yo te comunico todo lo que quieras. Si tienes aquí el mercado cerca. Ahora, ya está. A todo un por culo. Desde aquí más fácil. Por aquí, voy a ir hacia aquí. Me voy a ir a desplegar por aquí. Y aquí tengo otros barcos piratas ahí ya juntados. Y me lo van a derribar ya. Así que prefiero hacerlo desde aquí. Voy a aumentar la capacidad del mercado. ¿Se pueden mejorar, no? Bah, sí. Y vamos a subir esto. Bueno, no puedo. Pues el mercado ya está mejorado. Para que quipan más cosas. Cuántos queda, poco, ¿no? Creo que me queda un tesoro. Para conseguir el logro. Mira, aquí se está quemando, ¿eh? Ahora es que lo están pagando por ahí. Dentro de poco veríamos ya las ratas por las ciudades. Y tendría que construir el edificio del exterminados. Tengo mi barco ya. Perfecto. Venga, ya puedo venir el pirata que quiera por aquí. ¿Dónde está? 500 monedas. Me da igual, las quiero. Va, tira. ¿Por qué me tengo que dirigir aquí siempre? Venga, va. Que tú puedes. A mí me gusta. Ya son mías. Estas 500 monedas. ¿Cuánto me falta? Por cierto, si consigo tener... Ah, uno más. Si consigo tener 10.000, conseguiré este logro. Y creo que es bastante bueno. Y por cierto, también quiero conseguir de los habitantes. No es obligatorio, pero joder, me gustaría. ¿Cuántos tengo yo aquí? A ver, estamos hablando de 600 habitantes y tengo 576. Unas cuantas casas de más no vendrían mal. Voy a ampliar aquí. Madre mía, esta es la va a estar a tope, ¿eh? En verdad. ¿Y esto por aquí se puede hacer un camino? Está así en cruzado. Necesito hacer casas, ya que tengo estas cosas aquí cerca. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Esto les llega. Esto les llega. Lo que no les llega para aumentar el nivel es esto. Y eso lo estoy aquí en un momento. Lo voy a poner aquí. Ahí. Y les llega a todos. Oriente ahora te conoce como favorito de la gente. Se te ha dado acceso a los archivos de cartografía del Oriente. Ah, tengo que ir explorando poco a poco. Pues prefiero ir aquí. ¿Qué tenemos? Guau, la voy a aprovechar, ¿eh? Vale, bien. Hablo con los viajeros de la... Hablo con los navegantes de la zona de... O sea, este barco imaginado. Primero quiero el tesoro. Y me quito ya un logro de encima. Y encima no hay plata, ¿eh? No de bronce, sino de plata. Mapas sin valor. Mira, yo lo tengo aquí cerca. Tío. Te lo ves normal ahí. Tres barcos piratas, tío. Según calculo, puedo conseguir el tesoro y pirarme de mi isla. Antes de que lleguen dos piratas, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Once ropa, vale. Da igual, solo que conseguí el logro del... Yo te guía. Te guía, está ahí. Venga, con este tesoro tendré... Completado otro de los logros. ¡Hala! Otro más. Buscador de tesoros. Me conocen como el buscador de tesoros. Aquí. Y la siguiente que consiga, que serán los 600 habitantes... Ah, ya desbloqueado. Si tengo 600 y pico. Será esta de aquí. Por cierto, ahora que tengo el barco... Voy a hablar con el... Con uno de estos. Bien. Voy a mirar los sedimentos. Vale, está en la acción. No, no, si se nota. Si el equilibrio económico lo tengo bastante bien, ¿eh? Estos son. Prefiero buscar. Y bien, ¿dónde está mi barco? Vale, lo voy a controlar yo. En cuanto llegue ahí. Vale. Ahí. McDowell. Miss McDowell. Aquí yo ya lo sé, más o menos. Así que tampoco es que... En cargo... Que me está pidiendo un tributo. 80 de madera. Tú fumas, ¿no? Pero bueno, te lo voy a hacer porque eres tú. Y encima voy a aprovechar esta isla también. Que la tengo un poco abandonada. Solo la tengo para la producción. Quizás esta isla también la voy a llenar de... De casas. Para cuando tenga que llegar al nivel de Patricio. Para aprovechar esta isla también. Aquí. No, no, si es que va a haber producción aquí por un tubo. Con tres tiene que haber... Buah. Unas... 200 toneladas aquí de madera. Como mínimo. Bueno, un poco por aquí. Tampoco no hace daño. Esto aquí. Y esto aquí. Y este por aquí. Vale, ya está. A producir madera. Qué isla, ¿eh? De producción aquí. Que tengo montado. Hostia, los alimentos, tío. Los alimentos me preocupan bastante. Así que voy a ir haciendo cosas... Que me preocupan, en verdad. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Hostia, pues mira, eh. La voy a aprovechar, pero bien, bien. Venga, palimentos también. Todo. Ya que está aquí la isla... Vamos... A explotarla un poquito. Y también me gustaría tener aquí... Esta isla no está hecha para esto, ¿verdad? Ah, pues sí. Pues quiero producir pan. ¿Qué queréis que te diga? Esto aquí vendría bien. Y esto por aquí. Ah, no. Ya está. Es que... ¿Veis cómo está el alimento? A ver si se me van a quejar. Así voy produciendo ahora. Y así me quito unas cuantas cosas encima. Ah, sí. El tributo. Toma, por ti. Sí, ya sabéis. Es la del fondo de esto de aquí. ¿Veis? Es la única que veréis esto. Porque yo estuve por aquí explorando también. En el de la Wii. Vamos directamente a producir. Sí, y a hacer la moción directamente. Podemos aprovechar una isla de estas. Esta. No, no me convence aún. Tengo que conseguir más logros. Me preocupa una cosa bastante seria. Y me lo quiero asegurar. ¿Qué queréis que te diga? Pero me he gastado unos mil en comida. Nada. Y ya lo demás lo dejo en manos de los productores aquí de alimentos. Vale, ya estoy más tranquilo. Sí, en cuanto lleguemos empezamos a cultivar. A ver si puedo acabar el capítulo. Bueno, esta parte del capítulo. Vale, ya he llegado. Creo que se ve. Venga, vamos a producir. Vamos para allá. Aquí. Esta también se dedicará a producir comida. Y una comida, ¿no? Si esto no se puede hacer nada. Solo para producir la floreza. Quiero hacer camino. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Venga. Aquí está. Una aquí. Otra ahí. Y otra ahí. Y otra. Y ya está. Que produzca. Cuando tengamos, creo que una. Por ahí. Ya podré acabar esta parte del capítulo. Porque ya sabéis que hay capítulos con sus partes. Cada capítulo tiene sus partes. Y yo creo que voy por la 3 ya. Y es que me queda nada. Voy a ver si puedo hacer 45 minutos de gameplay. Que tampoco lo quiero tardar mucho. A ver si puedo conseguir ya acabar esto. Ya que ha empezado, lo finalizo. Venga, va a producir comida. Esto aquí. Y otro por aquí. Si es que... No sé, me preocupa mucho el tema de la comida. Y por eso me queda sobrado un montón. De que tengan aquí para alimentarse. Ahí. Aquí no tiene aún. Está bien. Ahí. Y esto aquí. ¿Cómo que no? ¿Pero dónde te he puesto ya la entrada? Ay. Me estás vacilando, ¿no? Ah, hostia, chaval. Lo he rodeado sin querer y es que... Este es el fallito. No lo he fijado. Ah, ya está. Este también. Ya está. Ya hemos conseguido... Ya hemos conseguido producir la floreza. Ah, detener la producción. Porque consume mucho el mantenimiento. Así que vamos a pausarlas. Aquí. Aquí. Vamos a parar la producción. Si no, va a ser muy costoso. ¿Ves cómo está aumentando esto? ¡Hala! Ahí está. ¿Algo más? Entrega el hilo blanco a la xyra. Y aquí finalizamos ya, ¿eh? ¡Hala, patín! Guardar. Aquí. Miramos esto y lo dejo ya. ¡Hala, patín! Por favor, perdóname. Tus palabras realmente van a ser. Ahora, si no, dejar de hablar con el sultán. Con su padre. No me olvides de mi propósito. Te buscas la aprobación de mi padre. ¡Bien! 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 ¡Y lo que te buscas, será tu recompensa! El favor del sultán. Para que nos entregue la tecnología de la bomba de agua, el sultán quiere que construyamos una ciudad magnífica. Nivel 13 y ciudad, Patricio, es más que nada. Y se... Y se han cento cultural esta vez. Bien, 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 bien. ¡Madre mía! ¿Cuál me estáis diciendo? ¿Esta de aquí? Vale. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Ah, vale, vale. Tampoco no está complicado. Tengo que aumentar los tres niveles. Marítimo, mercantil y cultura. Y tengo que colonizar esto. Bueno, ya lo haremos, ¿vale? Me voy a dejar aquí. Llevo 46 minutos grabando. Y nada, espero que os haya gustado mucho esta parte. Yo creo que ha sido bastante interesante. Y me da tiempo de completar un capítulo entero. Creo que es un capítulo entero lo que he hecho. Y si no, pues ya veremos la siguiente parte. El final. Y nada, te hemos comentado a nivel 13 de ciudad. Que creo que es un Patricios ya. Y lo que sería, en concreto, sería ciudad cultural. Si no recuerdo mal. Lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos. Adiós, gente.